Buenas tardes, buenas noches, Juan. Los cinco hombres del equipo local, Martín Cárdenas. El seis para Sebastián Santana. El ocho, Vicente Pauso. El número diez para Mike Erd. Y el once para Vladimir Lambert. Solo cinco hombres que ha dispuesto el técnico Jorge Luis Álvarez. En el equipo animeño, cuando comenzó el partido. Perfecto, conocemos a los hombres de Portomón. El cinco para Ignacio Navarrete. El ocho, Nicolás Ulloa. El nueve para Fernando Bucaray. El diez, Marcelo Elchero Hernández. Y el trece para José Luis Cárdenas. Y las solo cinco hombres de Carton Johnson. Me llegó un regalo. Ah, no. Ah, ¿qué hacemos con el tipo? No, pídele, que se cambie al otro lado, dile. Buenas noches, Juanito, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está Gerson López? Muy bien, el otro. Igualmente es un placer. Un saludo grande a todos los amigos también que están en nuestra sintonía de ATV Valdivia. Así que le mandamos un abrazo grande que ellos también nos están acompañando. Brasil, América y el mundo. Comenzó el partido. Buenas noches. Buenas noches. Las invitaciones son males. Perfecto, hay los dos primeros puntos del equipo valdiviano. Va atacando el equipo de Portomón. La pelota le tenía Hernández. Va jugando ahora para Cárdenas. Va a lanzar Cárdenas. Lanzó la pelota arriba. Y ahí cuenta igualada, Mario Flandes. Dos para el local. Dos para la visita. Acá en el gimnasio animeño. ¿Cómo está, Marito? Muy bien. Qué bueno. Sentimentalmente todo bien. La pelota la tiene el equipo animeño. Ahí aparece. Uy, arriba. Tres, 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 tres puntos de Santiago Santana, digo. Cinco puntos para el equipo local. Dos puntos tiene el equipo de Puerto Montt. Te regala el tipo de la corneta, Marito. Sí, la verdad es que un ruido ensorbecedor el de la cornetita. Va a tener que pedirle, Juanito, así que se cambie de posición. Dile que venga para acá, para el otro lado. No, porque si no, la transmisión va a salir preciosa. Se lo digo al tiro. Sí, pero... Su corneta la puede tocar donde quiera. No, no, no me atrevo a decirle por qué. ¿Su corneta? ¿Cómo va a decir? Tranquilo. ¿Troca la corneta de otro lado? Suena feo eso a la televisión. Hay lanzamientos libres que favorecen al equipo de Puerto Montt. Frente al tablero está el jugador Obandó. No, hay problemas. Hay problemas. Es Bucaray. Arriba Bucaray. Arriba punto. Se mueve el digital y la cuanta quedó. Cinco para el local. Tres tiene la visita y la falta fue de Vicente Pouso. La primera en el tablero digital. Cárdenas. Está jugando ahora Farah. Arriba Mike. Dos puntos más. Llega siete el equipo visitante. Se está jugando el primer cuarto acá en el gimnasio del club de Puerto Las Arinas. Fue ganador Reque. La plaza fue para el Nico. Ahí estaba Ulloa. Tres, 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 tres puntos también para el equipo visitante. Seis para la visita. En siete está el local. Restan siete con cincuenta y cinco. Pouso. Juega para Cárdenas. Lo va a marcar Ulloa. Ahí está Cárdenas con la bola. Suena más. Ya va a lanzar. Lanzó la plaza arriba. No puede anotar que el sustento de Hernández. La plaza cae fuera de Ulloa. Va jugando ahora para Navarrete. Navarrete para Cárdenas. Qué pase malo de Navarrete. Viva para Marcelo Hernández. Pero antes se interpone el diez animeño. Y es curioso. Tiene que poner tres bases para tener ese tipo de problema. Y pierde. No pase malo. Hay que recordar que el equipo Puerto Montt, Juanito, amigos, le tiene una baja importante como es de Julio Holtz. Que está siendo procesado en este minuto. Usted sabe con este escándalo que se produjo a nivel de selecciones. Esa es la baja que tiene el equipo Puerto Montt. Que, ojo, que ha sacado un par de partiditos entre otros. Le ganó al día hace un par de semanas atrás. Sí, señor. La pelota la tiene el equipo Nimeño. Ahí está jugando Max. Se juega la persona. La pelota va arriba. Algo se cobra. Le cobró dólar. Sí, no soltó nunca el balón. Así que le cobró Oliveros. Dólar. Qué bien. ¿Cómo se llama el otro árbitro Marofante? Acá el... ¿El grande? No, no sé cómo se llama. Pero vamos a averiguar. La pelota la tiene Ulloa. Ahí está Ulloa, el pequeño Ulloa. La pelota va arriba. Del fondo debe jugar el equipo Puerto Montt. Oliveros y Méndez. Hay una falta. Del número 11. Del número 11, Animeño, Vladimir Lambert. Es la primera falta personal. Están arbitrando Rodrigo Oliveros y Giovanni Méndez. Giovanni. Giovanni. La pelota la tiene Ulloa. Va jugando hacia atrás ahora. Controlaba Bucaray. Más atrás para Hernández. Va a lanzar de tres Hernández. Lanza de tres. La pelota va arriba. Fíjero Nalillo. Hay falta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mario? ¿Qué cobra Giovanni? Sí, le cobraron falta a Cárdenas, a Mario Flandes. Marito. No entendí absolutamente nada. Aparece el micrófono. Sí, ahora sí. La número 13, José Luis Cárdenas. Se anota con la primera en el equipo de Puerto Montt. ¿Cortado? Cortado el micrófono todo. Pauzo. La marca Hernández. Ahora va Mike. Otra vez para Pauzo. Juega para Lambert. Va a lanzar Lambert. Lanza la pelota. Va arriba. Pica el Nalillo. Otro. Va bajando Ulloa. Había una falta de Pauzo. Llega la pelota Ulloa. Ahí está el pequeño Ulloa. Va jugando ahora para... Que aparezca Fernando Bucaray arriba. Anota dos puntos más y la cuenta quedó. Siete para el local. En once está la visita. Restando exactamente seis con cuatro para que se nos vaya el primer cuarto del partido. Lambert. Juega para Cárdenas. Por el medio va Pauzo. Solo. Cabecero la bomba. Va a lanzar Pauzo. Lanzó la pelota Ulloa. Pica el Nalillo. El rebote lo va bajando José Luis Cárdenas. Va jugando para Navarrete. Lo marca Cárdenas. Sigue la pelota Navarrete. Ahí está por el medio. Aparece José Luis Cárdenas. Navarrete. Va a lanzar de tres. Navarrete lanza de tres. La pelota Ulloa. El rebote lo va a contraverse al equipo de Puerto Montt. Gira Cárdenas. Giró Pepe Lucho. Arriba Cárdenas. Ya no todos puntos más para el equipo de Puerto Montt. La cuenta quedó cuando hay minutos. Pedido por la banca valdiviana, Mario. Trece está el equipo de Puerto Montt. En siete está el equipo animeño. Restando cinco con treinta y seis. Nos quedamos en la banca de Valdivia. Claro que sí. En la voz de Jorge Luis Álvarez, su técnico. Jugamos un picanrol en el eje. Quedamos todos abiertos. Andá el aro, mierda. Jugamos una semana haciendo el picanrol para que ataque el aro. Lo doblan todo a mes. Vamos, muchachos. Carácter para jugar el partido. Con todos goles. Carácter para defender. Vamos. Vamos. Molesto. Jorge Luis Álvarez con sus dirigidos porque no ha funcionado en estos primeros minutos de la primera manga del partido. Sí, claramente comenzó bien las ánimas. Otras cosas correctas, tomando dos tiros con aire. Santana, después logrando penetrar en la excelencia en una muy buena asistencia que colocaron para jugar. Y de ahí se le apagó el sonar, el radar y todo lo que tenía que hacer ofensivamente el cuadro de las ánimas. Y entró a jugar un bajo el tinto de lo que estaba proponiendo. Me parece curioso que no esté Guzmán de titular en este equipo considerando los buenos partidos que había hecho anteriormente. Una cosa extraña, considerado también la carencia de rebote y cada vez que le pone una pelota al jugador visitante de Cárdenas. Ha sido un dolor de cabeza hasta ahora. Los últimos dos partidos, Camilo, había ingresado Guzmán en vez de Lambert, ¿ah? Lambert había entrado después del partido. Está cuando Lambert juega para Cárdenas. La pelota ahora para Michael. Va a lanzar Michael. Lanzó la pelota por ella. Pérez la garilla y el rebote lo va buscando Cárdenas para José Luis. Juega para Hernández. Se viene Hernández con todo arriba. Va a atacar. El prefiero va para Bucaray. Hay un tapón de Michael. Bien. Bien la despensa del equipo. Y meña se viene con todo. Michael, uno contra uno. La pelota va arriba. Lo cometieron. Falta. Le comete. Falta Mike. Conocemos al infractor en la voz de Mario Flález Valderrama. Les cuento que se trata del número 5 Ignacio Navarrete. Se inscribe con la primera en el tablero digital. Restando 5 con 7. 13 para la visita. En 7 está el equipo local. Aquí en Cosovo siguen atacando los extranjeros. Tratando de mantener firme en la trinchera con Juan Vélez. Se escuchan bombas. Se le da actitud. Me escucho. Primer lanzamiento no pasa absolutamente nada. Segundo lanzamiento ahí está el jugador valdiviano. El animeño. Michael Earnt. No puede ser que Chelo Hernández transite toda la cancha. Se estacione y ponga un pase gol para que jueguen. Aunque no haya sido gol. Demasiado libre. Demasiada libertad los jugadores carmen en el juego por ahí también. Perfecto. Buenísima la jugada del equipo valdiviano. Bien. Estuvo Pouso. Porque bajó un rebote luego del lanzamiento. Que marró. Los dos. Marró Mike. Arriba va Pouso. Baja el rebote. Lo va entregando ahora para Cárdenas. Lanza Cárdenas de 3. Triple para el equipo valdiviano, Mario. Claro que sí. Llega a 10 unidades el equipo animeño. Está jugando Hernández. La tiene el Chelo. Hernández va jugando. Se equivocó Hernández. Malos al pase. Perdió el ataque el equipo de Portomont. Y debe reponer al equipo de Valdivia. Restando 4 con 42. Digo para que finalicen los 10 primeros minutos de básquetbol. La pelota la tiene Martín Cárdenas. Ahí está Martín. Camiseta número 5. Va jugando. Para Santana. Mike. Otra vez Cárdenas. Ahí está el pequeño. Cárdenas. Santana. Santana ataca. Santana para Pauzo. Lanza Pauzo. Arriba. Vale. Arriba. Vale Vicente Pauzo. Dos más en la cuenta. Quedó. 12. 12. Tiene el local. En 13 está la visita. Restando 4 minutos con 10 segundos. Por favor. La Condeta que pare. Le roba la pelota. El jugador animeño Santana. Se la entrega a Mike. La arriba. Tenía la marca de Ulloa. Se eleva y 2 puntos más 14. Tiene el equipo animeño. 13 puntos. Tiene Puerto Montt. Está jugando Navarrete. La pelota ahora para Ulloa. La tiene Nicolás. Ahí está el Nico. Nicolás con la pelota. Lo está barricando Santana. Tiene la pelota. Nico se para. Se tanciona. Lanzó la pelota. Va arriba. Va bajando el rebote. Una vez más. El jugador valdiviano. Ernest. Mike. Juega para el pequeño Martín. Lanzaba de 3. La pelota va arriba. No puede controlar bien el rebote. La gente de Puerto Montt. El pauso. Martín Cárdenas. Ahí había falta de chelo. La pelota la tiene. ¡Ja, ja! ¡Arriba! Martín Cárdenas. Le entrega la pelota a Vladimir Lambert. Arriba. Y anota 2 puntos más. Y hay minutos. Pedido por el técnico del equipo visitante. El equipo de Puerto Montt. ¿Dónde estamos, Mario? Sí, en realidad. Afinar algunos conceptos. Primero rebote. Después transición y hacer mover la pelota. El concepto es básico como para que no se olvide el equipo en realidad lo que tiene que hacer. Considerando que tiene 3 bases en cancha, no debería tener ese tipo de problema. Y Lanzaba revela entrenar 4 ofensivas seguidas y pasa adelante 6-13. En un partido donde tiene argumentos jugadores como para hacerle daño a esta oportunidad al cuadro visitante. Tiene mucha más envergadura, más peso dentro de la pintura. Así que debería tratar de explotar a Guillo. Bien la repulsa. Juega Puerto Montt. Tenía la pelota Ulloa. Va jugando para Buccarey. Juega ahora para Navarrete. La pelota va para Cárdenas. Está Cárdenas. Va a lanzar el calvo. Lanzó la pelota. Va arriba. El rebote lo quiere. Va a caer Lambert. No puede. En definitiva se va quedando con la pelota Michael. Va jugando ahora para Cárdenas. Pero es Martín. Ataca al equipo limeño. Había una espalda de Cárdenas. Sí, señor. La vi. Está acá. José Luis Cárdenas. Camiseta número 13 en el equipo visitante. El equipo de Puerto Montt. Mario, ¿cuántas tiene? El 13. Es la segunda falta personal. Restando 2 con 53. Está arriba de la cuenta el equipo limeño. Lo pidió justo Bolívaro. Hay que decirlo en el corte. Lo choqueó Cárdenas. Juega otra vez el equipo de Badibia. Sartana. Ahora Lambert. Arriba. Lambert. Vale. Vale. Lambert dos más. 18 para el equipo limeño. 13 puntos para Puerto Montt. Ignacio Navarrete. Lo marca Martín. Va jugando para el Nico. Ahí está Ulloa. Marcelo Hernández. Hernández. Otra vez para Ulloa. Va a lanzar de 3. Lanza de 3. La plata arriba. Pica el ladillo. Pauzo que está haciendo partido. Baja el rebote. Para Mike. Ahí está Cárdenas. Martín. Mike. Se está jugando el primer cuarto. Vladimir va a probar de 3. Vladimir Lambert. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3 de Lambert. 1, 2, 3 puntos para el equipo valdiviano. Para el equipo limeño. Mario Flandes Valderrama. Conocemos. Marcador y tiempo. 21 para el local. 13 tiene la visita. Resta 1 con 50. Y Lambert tiene 7 puntos. Un triple convertido. 3 triples ha convertido el equipo limeño. Bien. Hay falta. Bien. Levantaba el amonito. Cosándose solo. El jugador Bucara. Y la plata la tiene Valdivia. ¿Hasta cuándo? Vale. Vale, 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 vale. Ferdinand. Que también está haciendo partidos. Arriba. Anota 2 puntos más. Ya hay falta. Hay un adicional. Camilo López-Gerrada. Sí, siendo protagonista Michael Lentz. Pasando el juego, como siempre, progresión de más intenso a la hora de atacar. Se nota más flexibilidad a parte del equipo a la hora de ir a atacar al aro. Con más solvencia. En realidad, estuvo bueno el cafecito. Por no decir las puteadas que le puso Jorge Olí Álvarez en el minuto que tomó. Para mandarlo a jugar, en realidad. No olvidarse de lo que están trabajando, en realidad. Ir fuerte a atacar el aro. Sacando una ventaja de 10 puntos en este momento, que pueden ser 11. Sí, señor. 11 puntos en definitiva. La plota arriba, el lanzamiento adicional. Punto vale. Portomont al ataque. Navarrete. Ahí está el Nacho. Juanito. Paraullo, ¿le escucho? Ingresó el número 7, Patricio Arroyo. Abandonó Bucaray. Perfecto. Ahí está el Pato. Va jugando hacia atrás ahora para Marcelo Hernández. El chelo. Arriba Hernández. Ahí, triple Mario. Tres más para el equipo de Portomont. Tiene, le cuento, 16 puntos. 24. Tiene la Zanima, restando 1 con 10. Vladimir. Ahí está Lambert. Lambert con la bola. Lo estaba marcando Cárdenas. Va jugando para Mike. Para Cárdenas. Pero Martina. Ahí está el pequeño Martín. Ahora digo, la pelota iba para Mike. Lanzaba Mike arriba. Quiere bajar el rebote. El Pato. Ahí falta de pausa o no. Vamos a ver qué va a marcar Rodrigo Olivero. Nada. ¿Qué marcó? Nada. Sí, falta de pausa, Marito. Claro que sí. Se inscribe con la segunda falta personal el hombre animeño. Lo tenía abrazadito el chelo Hernández al jugador pausa. Otra vez aparece el chelo Hernández. La salda de tres. La pelota de arriba. Arroyo no puede anotar. El rebote va bajando el Pato. Arroyo ya jugó para Hernández. Otra vez para Arroyo. Va a lanzar Arroyo. Lanza Arroyo. La pelota de arriba con Tablero. La antigua. Arriba con Tablero. La antigua. Y anota tres puntos más. Estrecha la cifra Mario Flandes Valderrama. Claro que sí. Casi que quiebra el Tablero. Defendido por el equipo animeño. El chico Arroyo marca tres puntos más. Y estrecha la cuenta. 19 para la visita. En 24 está el local. Juega Santana. Ahí está. Va a penetrar Santana. Va jugando para Pauzo. ¡Ay! Falta. Hay falta de Marcelo Hernández. Camiseta número 10 en el equipo de Puerto Montt. En la primera falta personal. restando tan solo 17 segundos. 24 para el local. 19 tiene la visita. El coque número 13. Jorge Guzmán. En cualquier instante. No. En definitiva va el número 9 a la cancha. Gonzalo Santana abandona Martín Cárdenas. Con la camiseta número 5. En el equipo fantasma. Sí. Va a entrar también el jugador del equipo animeño. Guzmán. Pero por el hombre que está efectuando los lanzamientos. Que es Vicente Pauzo. El curio Santana cada vez que toma la batuta. Y se atreve a soltar las manos para asistir a su compañero. Siempre tiene una respuesta. Pero a la hora que propone atacar el tablero. Siendo más protagonista todos los jugadores hoy en día. Tal vez entendiendo que tiene más posibilidades de atacar un equipo. Que en el papel tiene menos juego anterior que ellos. Estaba los lanzamientos libres de Pauzo. Absolutamente nada. No pasó nada con los lanzamientos. Está jugando ya Puerto Montt. Hernández. Se va a terminar el primer cuarto. Ahí está Marcelo. Hernández con la pelota. Para el Pato Roy. Ahí está el Patito. Va a lanzar con el tablero. Lanzó la pelota arriba. El rebote. Miren quién se... Cómo baja el rebote el Pato. Se elevaba. Suena el claxon. Indicando que los 10 minutos de basquetbol. Primer cuarto. Han terminado. 24 para el equipo limeño. 19 puntos para el equipo de Puerto Montt. Mario Flandes, Valderrama. Estamos en la banca del equipo de Valdivia. Claro que sí. Ya vamos a colocar el micrófono a la bandita. La parte baja del gimnasio limeño. Si hay cortina, cambiamos. Pero cuando Hernández se le postea a Jorge. No ayuden con los tiradores. No ayuden con los tiradores. Porque Hernández no va con el posteo bajo. Busca para pasar para los tiradores. ¿De acuerdo? Entonces, distribuimos así. Vos vas con... Perdón. Sí, tranquilo. Vos vas con Hernández. Vos estás con Ulloa. Está Arroyo. Vos vas con Navarrete. Y vos vas con el patito. Que no penetre. ¿De acuerdo? Con Navarrete. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea es que cuando para pelota Hernández, el posteo bajo, dos pasitos para adentro. Pero no suelten a los tiradores. ¿De acuerdo? ¿Vamos? Las instrucciones de Jorge Luis Álvarez para su dirigido para enfrentar este segundo cuarto. Camilo. Sí. Conociendo al Chero Hernández, que lo dirigió para el lado. Y es correcto. En realidad, el Chero se da postero en realidad para seguir repartiendo. Siempre buscando el paso extra para los tiradores. También en aquello. Pero me parece que no debería haber jugo interior. Y ahí es responsabilidad de los jugadores que defienden la línea externa. Entonces, no debería permitir eso. Tal vez jugar un poquito más cara a cara con lo que están tratando normal para que no intenten hacer allá. Aunque la propuesta del juego de Johnson claramente ha sido tratar de correr en un principio y liderar un par de tiradores. Creo que el resto se da por descarte, por decirlo de alguna manera. La Sánima intentando. Comenzó bien el primer cuarto. De ahí tuvo un lapso, una laguna. Minuto de Álvarez. De vuelta viene, se enrola en lo que tiene que hacer. Atacando a talero con intensidad. Logra sacar en un momento 11 puntos de diferencia. Lo baja con dos triples. Bien raro que consigue el cuadro de excitante. Me engaña un poco el score. Debería ser un poquito más amplio para la Sánima. Ojo, partido larguísimo. Situaciones de rachas. Esperemos que la Sánima tenga la intensidad. Santana ha sido un buen partido hasta el momento. Bueno, y es lo que tiene que hacer habitualmente. Se va a reanudar en este preciso instante al segundo cuarto. Esta es Cool TV Deportes. Saludamos también a los amigos de ATV. Santana. Juega Guzmán. La flota para Santana. Caminaba Santana, sí señor, clarísimo. ¿Cómo va su gripe, Juanito? ¿Perdón? ¿Cómo va su gripe? No. Su resfriado, lo veo como medio delicado su garganta. No, todavía no. Tiene que cuidarse, la tercera edad ya. Sí, es verdad. Da la vuelta a la esquina. Está a portas de los 60. Remedio Callero siempre falta. Sí, no sé quién le dio manía al mono. La pelota la tiene. Marcelo Hernández, ahí está el chelo. Hernández con la pelota. 3-3, fueron dos, Mario. Le cuento que fueron dos nomás. Perfecto, la cuenta está. 24 para el local, 21 tiene la visita. Restan 9 con 17. Juega otra vez el equipo animeño. Santana arriba de gancho, mano izquierda. Santana arriba y nota dos puntos más. 26 para el equipo de las ánimas. 21 tiene el equipo visitante. Se está jugando al segundo cuarto. Navarrete. Navarrete para Cárdenas, se equivoca. Ataca Valdivia. Ataca Valdivia. Ahí están los hermanitos. Santana arriba. Lanzaba Sebastián de 3. No pudo. Hernández. Hernández de 3 otra vez arriba. El rebote lo está bajando. Jorge Guzmán. Gonzalo. Santana para Mike. Juega otra vez el equipo animeño. Ahí está Gonzalo. Santana. Jugaba para su hermano, pero antes aparece la manito del pato arroyo. Va jugando por Ulloa. Hacia atrás ahora para Hernández. Marcelo otra vez para Ulloa. Va a lanzar Nicolás. Lanzó la pelota. Va arriba. Largo. Recuperó Valdivia por intermedio de Vladimir Lambert. Para Santana, Gonzalo. Se viene un cambio en el equipo de Puerto Monta. Vieron un cambio en el equipo de Valdivia. Ya vamos a ir con Mario Plante. La pelota la tiene Guzmán arriba. No pudo, lamentablemente, Guzmán. Hernández sale jugando rápidamente. Ahora para Arroyo. Arroyo jugaba para José Luis Cárdenas. Hay una falta, parece, del 9. Animeño, Mario. Gonzalo Santana se intribe con la primera en el tablero digital. Cuando hay una nueva variante, Gonzalo Nores. Va al terreno de juego. Abandona el 6. Sebastián Santana en el equipo de Jorge Luis Álvarez. Sí, cambiando el equipo con, supuestamente, un poco más de defensa al cuadro de la Sáneva. A ver si el Colo Nores le da un poquito más de fluidez a la hora de mirar el aro ofensivamente también. Por ahí, Michael Lenz se diluye un poquito ofensivamente. Tal vez los pases no han sido en el momento justo como para hacerlo entrar en juego. Y por ahí hay un lapsus que los dos equipos están como tratando de encontrar con las variantes que están colocando lo que haga compromiso. Ahí están los lanzamientos libres del jugador del equipo de Portomont. José Luis Cárdenas, camiseta número 13. Primero arriba, punto, vale. Se está jugando el segundo cuarto, Rico, restando 7 con 48. Partido de racha, insisto. Juanito, se ha dado cuenta que en el lado derecho de su mano, en el costado derecho de la pantalla también, usted que está viendo, está más oscura la cancha. Sí, señor. ¿Se ha dado cuenta? Del lado de acá, donde está sacando Club Deporte de las Ánimas, es más clara la imagen. Y cuando vamos al otro lado, se oscurece bastante. No es problema de su televisor, amigo, sino que es la cancha. Está con un problema de guataje, dijera por ahí. Y no es de ahora. Sí, lamentablemente. No es de este partido, digamos. Vale, vale. Vamos a ver, sí, señor. Así lo está indicando Rodrigo Olivero. Vale, vale, vale la remetida del jugador valdiviano. Ernest, la escucho, Mario. Le cuento que la falta fue del Pato Arroyo, el número 7. Es la primera falta personal. Vale los dos puntos de Michael Ernest. Le resta la adicional. La naranjada ya se la pasan. La bolita la tiene el jugador anime. Ahí está el lanzamiento adicional. ¿Por qué? Uy, porque nosotros estamos viendo acá la cosa de la tecnología. Nos permite ver la definición a penales entre Brasil y Paraguay. Parece que Brasil se va. La pelota la tiene el Pato Arroyo. Arriba el Pato y anota. Arriba el Pato y anota. Dos puntos más en la cuenta quedó. 25 para Portomón. 28 para la Sálima. Restan 7 minutos con 10 segundos. Lambert perdió la pelota. Lambert. La tiene Barx. Arriba tampoco puede anotar. Recuperó la pelota nuevamente el equipo animeño. Ulloa. Para Navarrete. La pelota ahora para el Chelo Hernández. Lanzado el Chelo. Recuperó la pelota el Pato. Ahí está Arroyo con la bola. El balón va ahora para Ignacio Navarrete. Por el medio aparece Marcelo. Ahí está Hernández. Buena asistencia. La asistencia para Nicolás Ulloa. Hay una falta. ¿Quién comete la falta, Mario? Le cuento que es el número 11 animeño Vladimir Lambert. Es la segunda falta personal. Minuto que solicita la banca de Jorge Luis Álvarez. Nadie. Nadie. Venimos a la próxima. ¿Uno solo? Defendemos un minuto y lo sacamos 10 y se acabó la defensa. Fuerte. Intenso. Necesitamos ganar. Para ganar hay que defendernos 40 minutos. Vení, May. Tranquilo, tranquilo. Te está defendiendo Navarrete, May. ¿Cierto? L. L. Del lado para que May vaya a poner el bloqueo. May hace la finta del bloqueo. Se postea y le jugamos la pelota. Vlady. Vos no te quedés. Abrí. Jorge abierto. Perdón. A ver. Que juegue Jorge la acción de poste bajo. Sí. De Vlady acá arriba para que quede abierto. Por si lo ayudan para tirar él. ¿Estamos? Dale. Ahí está la banca de las ánimas. Eliminado Brasil. Uso fue da, sí. Obrigado. Hay un lanzamiento adicional que pobreza el equipo animeño. Le escucho. En la misma instancia de la Copa América anterior, ¿no? Penales. También eliminado. ¿Lo eliminó quién esa vez? ¿Paraguay o Perú? Paraguay también. Ah, bueno. Fue Paraguay. Muy bien. Ahora sí volvemos al partido, Juanito. Dígame que sí. Insistimos en el tema de que en realidad la lectura errónea ofensiva del cuadro de Rosario había de congestionar más el juego con Michael Lenz y claramente entendía el cuadro de Portomón que sacaba ventajas sobre Santana, el más chico, y lo atacaron por ahí. Y en este momento intercambiando goles, en esa acción de juego no le conviene meterse a lazaña. Así que volver a defender, volver a hacer intenso un ataque, volver a tratar de tener lectura del juego. En realidad no era un lanzamiento, eran dos. Se había equivocado Rodrigo Olivero. La cuenta quedó, Mario. 28 para el local, 27 tiene la visita, restan 6 con 30. Poco público ha llegado, claro. Merced a la mala campaña que ha hecho el equipo animeño. La pelota le tiene un hore. Hay tres puntos más para el equipo animeño. 31 puntos tiene el equipo local, 27 la visita. Está jugando Ulloa, el Nico. Ulloa con la pelota. La pelota va ahora para Marcelo Hernández, para el pato Ulloa. Perdón, digo, para el patito. Arroyo, arriba. Marca una falta, Olivero, Mario Flández. Al número 13, al número 13 animeño Jorge Elcoqui Guzmán. Se anota con la primera en el tablero digital. Estaba muy cerca Rodrigo Olivero. Claro, existió la falta, muy bien Cobranovas. ¿Alguna lesión parece de Martín Cárdenas, Mario? Sí, al parecer existe preocupación en el banco del deportivo Las Ánimas. Hay una falta. ¿Quiere ser un infractor en el equipo local? ¿Qué pasó, Mario? Mario estaba por ahí arriba, en galería. ¿Qué arda ya? Al Colo Honores le he cobrado la primera falta. Mario, si tiene que pasar por aquí, no por ahí arriba. Parece que está despilando. ¿Qué es un modelo? Mario está entre medio del público ahí. No, está firmando autógrafo. Figurita. Está firmando autógrafo en este minuto. Figurín. ¿Con algún tipo de cojera, Cárdenas? Sí, sí, hay un problema para ese físico en el conductor Martín Cárdenas. Se mueve el digital, conocemos. Marcadura y tiempo, Mario Flandes. Tiene que encender el micrófono, Mario Flandes. Bueno, 31 para el equipo limeño, 29 para el equipo de Puerto Montt. La pelota le tiene a Honores. Ahí está a Honores con la bola. Ahí va jugando afuera Mike. Mike para el Amber. No, señor. Sigue Mike. Lo marca el rollo. Lo marcaba Bartlett. La pelota va arriba. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Sonaba el claxon indicando los 24 minutos de posición del balón. No vale entonces. ¿Volvió Marito, no? Sí, ya estoy ya. Ah, me parece bien. Hay que sentar el micrófono, nada más que eso. Claro que sí. La tecnología. Y venir acá a la parte baja. La pelota la tiene Marcelo. Ahí está Hernández, ahí está el chelo. El chelo arriba con la bola. Lo marcaba Guzmán Jorge. Camiseta número 3 en el equipo limeño. ¿Cuántas faltas personales tiene el 13 Valdiviano, Mario? Dos. Hay cambios en el equipo de las Animas. Sebastián Santana con la camiseta número 6. Se va al terreno de juego. Abandona al Coqui Guzmán con la camiseta número 13. Ya está sentado en el banco. Fantasma. El tema es que en la marca de Hernández tiene que ir Michael Ernst. Es por una cosa lógica, por peso. No puede mandar a Santana a marcarlo a él. No puede mandar a Guzmán tampoco a marcarlo a él. Puede quedar en la cuenta igualada. Segundo lanzamiento. El primero fue arriba junto para el equipo de Portomont. Segundo lanzamiento. Ahí está Marcelo Hernández. Lanzó la pelota. Va arriba. Se sale la pelota del orillo. El primero recuperó Lambert. Va jugando ahora para Cárdenas. Ahí está Martín. Santana. Michael. Debe jugar hacia atrás. O no, señor. Se va a jugar el individual. Ahí está de espalda. Va a lanzar. Lanzó la pelota de arriba. Vale. Vale, 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 vale. Dos puntos más y uno adicional para ese mario. Que le está infractor al equipo de Portomont. No alcancé a percibir quién fue el autor Camilo. Si usted me ayuda. O Gerson. Porque la verdad que no alcancé a percibir el autor de la falta. Le cobraron a Arroyo la segunda falta personal. Y lo que le reclamaba CJ a Olivero era el empujón que había. Eso es lo que le estaba reclamando. Un supuesto empujón por parte de Michael Earls. Ok. Parece. Tijeras. Lanzamiento libre para el equipo. Uno. Uno adicional. Se va. Un voto. Sí. Si quiere que se vaya Mario Flandes, marque 600, 600, 3, 1, 1. Si quiere que se quede, 3, 1, 2. Marque el 1, 3, 3. La pelota la tiene el equipo de Portomont. Ahí está Hernández. Va jugando para Arroyo. La tiene el Pato. Prefiere que va para Nicolás. Falta, falta, falta. Falta gente, Martín. Mario Flandes. Ano en el 10 del equipo limeño. Claro que sí. Michael Earls se anota con la primera en el tablero digital. En lanzamientos libres favorables al equipo de Carlton Johnson. Marcador y tiempo, Mario. 34 para los Fantamas. 30 para el equipo de Portomont. ¿Cuál es la mejor mano del equipo limeño? Le cuento. Es Michael Earls con 12 puntos. Y en el equipo de Portomont. Con 10 puntos, Nicolás Ulloa. Esa es Club TV Deportes. La bandita trabajando acá en el gimnasio del Club Deportes de las Ánimas. Llevándole el partido a otra fecha más. La Liga Salsa. Primer lanzamiento del Nico arriba. Le queda uno. Ahí está la Lanzola. Plota va arriba. Lo puede notar el rebote. Lo va bajando Lambert. Jugó para Cárdenas. Martín. Por 3 puntos arriba el equipo limeño. Se está jugando. Rextiramos. Segundo cuarto. Santana. Mike. Desde el fondo. Falta de ataque. Lo marcaba el Pato Arroyo. Falta de ataque. Está marcando Giovanni. ¿Cuál es el apellido de Giovanni, Mario? Mendes. Mendes. Giovanni Mendes. ¿Cuántas tiene Mike? Le cuento. Es la segunda falta personal. Lagarto Juancho. Aquí no hacemos problemas. ¿Es de buco este chico? Sí, Lagarto Juancho. No, no. No sabemos de dónde viene. Ignacio. Marcelo. 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 La pelota va arriba. Nada. Estaba fuera ya Marcelo. ¡Ah! ¡No! Inteligente Marcelo Hernández. No dio la pelota. Perdido. Sí. Inteligente. La experiencia. Hay cambios en el equipo limeño. Ingresó Carvajal. Abandona el número 10 de Michael Ayer. Me parece que la pelota no estaba afuera. Estaba en el aire. Y por lo tanto con la experiencia de Marcelo Hernández. La pudo recoger y nuevamente retomar el juego. Ulloa para el Pato Arroyo. Lo dejó solito arriba el Patito. Anotó dos puntos más. Se estrechan las cifras. La cuenta está Mario. Ok. 34 para las Ánimas. 33 para Puerto Montt. Le vamos a pedir a Mario Flandes. Lo que pasa es que está rodeado de gente que le está preguntando acá a rato cosas. Entonces no escucha. Así que le voy a pedir por favor, Mario, que se cambie de ubicación. Que venga acá en la parte baja. Acá debe estar. Pasa arriba el equipo de Puerto Montt. 35 tiene la visita. 34 Valdivia. Restando 3 con 44 para que finalice el segundo cuarto. Honores. Honores para Carvajal. Por el medio aparece Santana. Santana Pajua para quién. Para Cárdenas. Ahí está Martín. Martín, Martín. Hay una espalda de Dios. No, señor. Con el flaxón. Indicando los 24 segundos de posición. Desesperado. Desesperado. Vemos a Jorge Luis Álvarez. Camilo. No tiene razón, en realidad. Está con la mente fría como para poder tratar de hacer jugar el equipo. Se ha cometido, por lo menos, en las últimas cuatro ofensas. El cuadro de las ánimas muy mal efectuada. Perdió un ataque al equipo de Puerto Montt. Está jugando Martín. Solo contra el mundo. Martín va jugando para Lambert. Contra el héroe. Arriba, Lambert, arriba. Lambert, arriba. Lambert. Dos puntos más. Y la cuenta quedó. 36 para las ánimas. 35 para la visita. Restan exactamente tres minutos. Navarrete. Ahí está Bart. Arriba no puede. Bart. El rebote. Lo está bajando otra vez el equipo animeño. Cárdenas Martín. Santana. La plota va para Honores. Ahí está Honores con la bola. La cambió para el otro sector donde aparece Carvajal por el medio. Aparece Vladimir Lambert. Quedó corto. Vladimir, cortito. Vladimir no pudo. Este Bart, camiseta número 15 en el equipo de Puerto Montt, es hijo del Bart del Valdiviano, ¿no? Me parece que sí. ¿Sabe qué? Necesita un interior que penetre el cuadro de los ánimas que lance a ventana. Dar fuego como para poder penetrar. Gertrón, usted me decía que sí, que es el hijo, ¿no? Así es. La pelota la tiene Marcelo Hernández. Ahí está el chelo. Lanzó arriba. Perre cumplió otra vez la pelota Hernández. Desesperado el público. Desesperado también Jorge Luis Albrez. Se los quiere comer, Jorge Luis. Navarrete. Ahí está Navarrete. El pequeño arriba. Navarrete lanzaba. El rebote lo va bajando. ¡Ay, juegue papá! La pelota la tiene Lambert. ¡Ay, Dios! Caminaba. Buena la jugada ahora de Martín Cárdenas. Solito Martín la flotadora. Arriba. ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale! La cuenta quedó. 38 para las ánimas. 35 para Puerto Montt. Restando 1 con 43. Se viene un cambio en el equipo de medio. Ahí está Pauzo para ingresar. Pinchaba la pelota el jugador Carras Bascar. Recuperó otra vez Puerto Montt. Ahí está Nicolás Ulloa. Juega para el Nacho Navarrete. Lanza detrás la pelota. Barrio, el rebote. Lo baja el juvenil. Lo bajó Joaquín Barch. Arriba. Convierte. Y hay falta. Y una adicional para el equipo visitante, Mario. Claro que sí. La falta la cometió el venezolano chileno Vladimir Lambert. Tres faltas personales. Pajareando mucho pololeo de Lambert. Lambert. Tres faltas personales. Hay un lanzamiento adicional que favorece al equipo de Puerto Montt. ¿Qué pasa? Cambio. Cambio a Mario en Puerto Montt. Va al terreno el 14. Pablo Irumé. Abandona Marcelo Hernández. Irumé. Ese es otro también de la escuela de los valdianos acá. Irumé, sí, señor. Irumé, sí, señor. Gracias, mi Gerson. Hijo de Jorge Irumé. Sí, señor. La plota la tiene otra vez al equipo primero, Carvajal. Para honor de tres. Gonzalito, Gonzalito. Arriba. Tres, 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 tres. La cuenta está. 41 para el local. 37 la visita. Restan 64 segundos de básquetbol. La pelota la tiene Navarrete. Va jugando para Barth. Ulloa. Para Navarrete. Lo está marcando Cárdenas. Navarrete arriba. Vale. Dos más subele al equipo de Puerto Montt. Cárdenas. Santana. Carvajal. Carvajal. Para Honores. Desde el fondo. Honores va para Martín de tres. Martín de tres. Martín de tres. No, señor. No puede. Va bajando el rebote. Pauso. Honores. Lo persigue Barth. Va jugando hacia atrás ahora. La pelota la tiene otra vez Martín. Ahí está Cárdenas. Martín. 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 No va jugando a su costado para Carvajal. Santana de tres. La pelota arriba. Otra vez al pequeño gigante. Otra vez aparece Martín Cárdenas para quedarse con la bola. Hay aplausos del público. Ahí está Martín. Deja en el camino a Navarrete. Sigue con la pelota Martín. Va jugando para Carvajal. Lanzaba Carvajal de tres. No puede. El rebote. Lo va bajando el pato Aguirre ahora. Perdón, digo el pato Arroyo. Va jugando para Navarrete. Navarrete jugaba para Irumé. Aparece la pierna salvadora del jugador valdiviano Mauricio Carvajal. Y debe reponer el equipo de Puerto Amón. ¿Cuánto resta, Mario? Exactamente dos segundos de básquetbol. ¿Cuál es la cuenta? 41 para las ánimas. 39 para Puerto Amón. Este es Kulte B Deportes. Esta es la bandita de Kulte B. Equipo completo. Y hay minuto. Hay minuto pedido por Carlton Johnson. Nos quedamos con Mario Flandes Valderrama en la banca del equipo valdiviano. Vamos a entonces a escuchar a Jorge Luis Álvarez. Resta prácticamente nada. Dos segundos de básquetbol. Escuchamos, Jorge Luis. Juegan algo parecido al cierre nuestro. Yo cambiaría. Cambiamos. Pero hay que cambiar. ¿Está claro? Hay que cambiar. Y al que corta para adentro hay que aguantarlo casi con la espalda. ¿Está? Y brazo arriba para que la puesta no llegue colgada. El que va para adentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguno que tiene dos fulles nuestros? ¿Y Jorge cuántos tiene? Uno. Dale. Pancho, dale por Vicente. Dale. Dale. Vamos. Cambio en las cortinas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Dale. Dale. Introducciones de Jorge Luis Álvarez. Camilo López. Hay que estar atentos nomás a los movimientos que tienen para el primer receptor. Bien los cambios que hicieron ahí en realidad. Yo no lo subí un poquito más a la estatura acá. Para que no hayan tomado un tiro fácil. Pero lo he colocado a tres grandes. Eso lo hubiera hecho yo. Porque como yo no soy el coach. Bueno. Ahí recuperaron el segundo que se comió la mesa. Ah, sí. De veras. Porque quedaban dos horas. Agregaron uno más. Ya está jugando el equipo de Portomont. Buena la marca del equipo de Aliviano. Había una falta. Recuperaba la pelota Martín Cárdenas. Arriba suena el claxon. Indicando que el segundo cuarto ha terminado. 41 puntos para el equipo aliviano. 39 puntos para la visita para el equipo de Portomont. Hacemos un alto. Ya retornamos acá al gimnasio del Club Deporte de las Ánimas. Con Oscar Valenzuela para Chile, América y el Mundo. Comienza el segundo tiempo. El profesor Wallen Ouli. El único. Juan Roberto Bellis Cartagena. Perfecto. Muchísimas gracias, Camilo. Solamente me voy a contar una cosa. La Sarnima tirando para un 57% de campo. Y el cuadro de Portomont para un 37%. La diferencia mezquina incluso. Hernández. Ahí está el chelo. Va a probar de tres. Lanza de tres. La plata va arriba. Pica el anillo. El rebote lo va bajando Mike Weber. Ya entregó para el argentino Cárdenas. Argentino-chileno. Chileno-argentino. Lambert para Cárdenas. Lo está marcando Navarrete. Prefiere jugar ahora para Santana. No hay que pase para Lambert. Vale. Qué asistencia de Santana para la aparición de Lambert. Arriba Vladimir anota dos puntos más. Y hay un lanzamiento adicional. ¿Valió? Claro que sí. La falta la cometió el número 10 del equipo de Portomont. El jugador Marcelo Elchelo Hernández se anota con la segunda en el tablero digital. Ahí está Lambert. Va a lanzar el lanzamiento arriba. Adicional no puede. Quería bajar el rebote Hernández. En definitiva pierde la pelota. Recuperó las ánimas. Juega Santana. Y va la pelota para Cárdenas. Más vivito estaba Ignacio Navarrete. Le roba la bola y anota dos puntos más para el equipo de Portomont. 11 asistencias cada equipo. Me repartió en eso. Partió parejo. Yo creo que por ahí va la mano a la asistencia. Pauso. Mike. Mike. Va a lanzar. Lanza la pelota. Va arriba. El rebote lo quiere bajar el equipo de Bolivia. No pudo. Lambert se le escapó la bola. Se le escapó la pelotita a Lambert. 43 para el equipo limeño. 41 puntos. Tiene el equipo de Portomont. Este es cultivo de deportes. Banda completa. Navarrete. Ulloa. Lo persigue Santana. Juega para Navarrete. Hernández. Ahí está Hernández desde el fondo. ¿Qué pasó? Pauso lo persigue arriba. El manotazo de Pauso. Va recuperando la pelota el equipo de Portomont. Como luchaba José Luis Cárdenas. La marca también de tres hombres valdiviano. En definitiva, suena el cláxido indicando los 24 segundos de posición del balón y desde el fondo. Va a responder al equipo limeño. Marcelo Hernández jugando de base de dos, de tres, de cuatro, de cinco. Lo viste en todas las posiciones hoy día. Cárdenas. Mike. Ahí está Mike. Cárdenas. Va a penetrar Cárdenas. Ahí está. Se le va a escapar en la pelota. Arroyo. Nicolás. Ahí está Ulloa. Hace una Mike. Ulloa arriba. No pudo. Baja el rebote. El patito otra vez. Qué partidazo está haciendo Arroyo. Ulloa. Marcelo Hernández. Para Ulloa. Navarrete. Arriba Navarrete. Tres, 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 tres puntos, tres puntos para Puerto Montt. Pasa arriba la visita, Mario. Claro que sí. 44 para el equipo de Puerto Montt. 43 para el local. Restan 7 con 30 para que se nos vaya la tercera manga del partido. Cárdenas. Tenía la pelota Cárdenas. Hay falta. Vamos a ver qué va a pasar. O desde el fondo. Debe jugar el equipo limeño. Finita. Me parece que ya iba en dirección del aro. ¿Quién cometió la falta en Puerto Montt? El número 8, Nicolás Ulloa, la primera del partido. Va a jugar desde el fondo entonces el equipo limeño. Desde el fondo el ataque. La pelota la tiene Cárdenas. Para Pouso se atreve de tres. Pouso se atreve de tres. La plata va arriba. No puede. No tiene ningún problema Navarrete para quedarse con la pelota. Arroyo. Para Hernández. Pajareando estaba Arroyo. Perdón. Hernández. Pajareando estaba Hernández. No pudo controlar la pelotita luego del pase del patito Arroyo. Me parece que fue muy bueno el pase. No lo estaba esperando Hernández. Cárdenas. Mike. Santana. Otra vez para Cárdenas. Lo marca el otro Cárdenas. Se la va cambiando para Santana. Santana para Mike. Otra vez para Santana. Va a probar de tres. Probar de tres. La pelota va arriba. No puede. Mala puntería del equipo boliviano en estos minutos. Ulloa. Se viene con todo Nicolás Navarrete. Arriba. Tapón. Del jugador Vladimir Lambert. Recuperó la pelota. Las ánimas. Ay, cómo salta el pequeño. Cómo salta Martín Cárdenas para recuperar la pelota. Va a probar de tres. La pelota va arriba. Pauzo. Hay falta. Hay falta de Arroyo, Mario Flandes. Claro que sí. Eso es lo que está indicando el juez del encuentro. El señor Rodrigo Oliveros del número 7, Pato Arroyo. Es la tercera falta personal. Restando 6 con 40. Y está clara la lectura ofensiva que quería hacer la Sani con Cernando Carroyo. Sigue marcando a Aert. Por peso específico, por experiencia de hallárselo. Mal jugado. La pelota la tenía Mike. Se apresuró. Perdió el ataque el equipo de Valdivia. No haya que hacerlo. Jorge Luis Álvarez. No sé, Isaac Arroyo que está haciendo buen partido, ofendiendo bien. Raro, ¿verdad? Cambian el equipo de Puerto Montt. Ingresa con la camiseta número 15, Joaquín Barros. Abandona el 7, el Pato Arroyo. Ulloa. Hernández. Para Navarrete, Ignacio Nacho lanzó. 3, 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 3. 1, 2, 3. Para el equipo de Puerto Montt. Arriba pasa la visita, Mario Flandes. Claro que sí. 47 para la visita. 43 para el local. Restan 6 minutos con 4 segundos. Mike. Ahí está Mike. Va a lanzar arriba. Y no pudo lanzar, tampoco pudo caerse con el rebote. El equipo de Valdivia. Marcelo Hernández con todo para Navarrete. La cambia para Ulloa. Va a lanzar Ulloa. Lanzó. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Hay minuto. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Hay minuto. Hay minuto. Pedido por Jorge Luis Álvarez. Mario Flandes, Valderrama. Quedamos con el técnico argentino. Con el técnico del equipo limeño. La verdad es que se queda en silencio. Un momento Jorge Luis Álvarez reciben. Vienen llegando los hombres a sentarse para recibir las instrucciones. Ahora sí, escuchamos a Jorge Luis Álvarez. Tenemos que querer la pelota para recibir. Porque los picarrolos estamos jugando acá. Porque no queremos la pelota para recibir. Finta. Recibir bien. Cortinar es que tiene que cortinar. Jugar un poquito al basque en equipo. Estamos haciendo cualquier cosa. Y seguimos. Y seguimos. Y seguimos. Cuatro. Acá. Buena cortina para la salida de tirador. Si no hay nada, pican rol. Que hay que defender, muchachos. Hay que defender. Dejen de perder pelota y goles de ataque rápido. Jorge Luis Álvarez. Sí, mejorando los números de larga distancia. El cuadro portugón saca esta diferencia. A raíz y a merced de los trios de larga distancia que lograba conseguir. No hay una diferencia tal en el juego de parte del cuadro visitante. Como para presumir que sea una cosa táctica. Pero los tres puntos. Y ese tipo de errores garrafales que está cometiendo el cuadro sana son imperdonables. Y hablamos en el vicio. Antes de comenzar a esto. ¿Se acuerdan? Que los arranques, los segundos tiempos de Rosane Más. Eran muy débiles. Estaban corriendo lo mismo. Qué lástima. En la salida se equivoca el equipo nimeño. Será el nerviosismo. Le da la impresión de que sí. Y podría haber sido falta acá en la jugada anterior, Juanito. Tranquilamente porque por ahí pasaron a peinar al chico narrejo. Desesperado. Desesperado, Jorge Luis Álvarez. La pelota la tiene el equipo nimeño. Está jugando Martínez y está Cárdenas. Solo contra el mundo. La pelota va para Santana. Mike. Pouso. Mete una mano al chelo. Le quitó la bola. Aparece Nicolás. ¡Ay! Estaba solito Navarrete. No pudo. Las ánimas. Cárdenas. 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 Entrega la bola. Cárdenas. Mike. Va a haber un cambio. Va a sacar a Cárdenas. La pelota la tiene Pouso. Va jugando para Mike. Arriba. Vaya nota. Arriba. Papá y anota. Anota dos puntos más. Y la cuenta quedó. 52 para Portomón. 45 para las ánimas. Restan 4 con 29. Navarrete. Perdió la pelota. Perdió la pelota Navarrete. Aparece ahora Martín Cárdenas. Arriba Martín. Se repitió del cambio. Lo iba a sacar. Lo iba a sacar. Te digo una cosa. Hay momentos que los jueves hay que dejarle un margen. Pero hay que improvisen igual. No puede ser. Si ves que ofensivamente tres veces no pasa nada. Déjelo que haga algo aparte. Bien. Bien Álvarez. Por experiencia. Recupera la pelota otra vez al equipo. Valdivia no. La pelota la tiene Valdivia con todo. Se va ahora Valdivia arriba. Lambert. No pudo Lambert. Dios mío, señor. Dios mío, señor. No pudo Lambert. Se vio un cambio en el equipo. Otro más. Está preparado Nores. Está también Gonzalo Santana. Navarrete. Jugaba para Cárdenas. Perdió la pelota. Recuperó el otro Cárdenas. Pero es el Valdiviano. Mike. Lambert. Pouso. Falta de march. Falta de march. Camiseta número 15. ¿Cuántas tiene el hombre de Puerto Montt? Es la primera falta personal. Y te digo, eso no fue fabula. Primero no fue fabula. Camilo, concuerdo con usted porque yo estoy muy cerca de la jugada. Fue solamente a la pelota el jugador Puerto Montt. Muy enojado CJ en el otro lado de la cancha. Reclamando fuertemente porque acá le habían pasado. Los últimos seis puntos del equipo. ¿Qué pide el minuto? CJ. Carton Johnson. Y los últimos seis puntos se los regaló el chico Navarrete. ¿Escuchamos? Ahí está Mario. Carton Johnson. ¿Para qué? ¿Para qué? Estos son momentos de esta güey acá. Y cuando traemos pentágono como estos. Tres contra dos. Dos contra uno. Tenemos que hacer la bandera. Dos mierda. Fernando entra por Nacho. Vamos a cambiar. Sí. Vamos a cambiar. Tú vas con Nacho. ¿Con quién vas a hacerlo? Sí, es una gran tío. Voy con el otro. ¿No? ¿No voy a Mike? Dijeron dos. Mike. Tú vas con Mike. Tú vas con Mike. Tú vas con Mike. El defensa estaba bien. La instrucción es de Carton Johnson. Restan tres contra treinta y cuatro. Se acerca la cuenta al equipo de Animes. Y el minuto fue para cortar la racha que tenía el cuadro de la zona y que venía bien. No mediante el gol que se come. Creo que fue el Amber acá. Lava Laro. Buena asistencia y todo. El marcador debe ser mucho más estrecho. Corta eso para poder tratar de sacarlo de ritmo. La saña con dos tiros libres importante. Pero aquí me parece que, insisto, en el tema de actitud como para poder cerrar la ofensiva. Y pasa por tratar de a veces de buscar una alternativa extra ofensiva como para poder hacerlo. Apoyándose en el sistema que están organizando. Pero también mostrándose. Los jugadores demasiado apagados a ratos de los que están haciendo ofensivamente. Y se nota. Los lanzamientos libres en los dos. Arriba punto. Anota, anota, anota. Un cambio en el equipo de Puerto Montt. Se quedó Navarrete. Ingresó el jugador Fernando Bucaray. La pelota la tiene Ulloa. Juega para Marcelo. Ahí está Bucaray. Fernando. Otra vez para Hernández. Le tapa a Jorge. Arriba va a lanzar. En la Cárdenas parece José Luis Cárdenas. Arriba nota dos puntos más. En la cuenta quedó. 54 para Puerto Montt. 49 para el local. Las ánimas restan 3 con 7. Mike. Parece bastante Santana. Ahí está el Seba. Santana con la bola. Prefiero jugar para su hermano Gonzalo. Parece Lamber ahora va a lanzar Lamber. Lanzó Lamber arriba. No puede. Bart. Ya jugó para Ulloa. Hacia atrás para Marcelo. La pelota va para Bucaray. Es una Mike Bucaray. Cárdenas. Ahí está José Luis. Hacia atrás para Hernández. Le van quedando 8 segundos de posición del balón. Con el equipo de Puerto Montt. Barche. Arriba no pudo. Segunda instancia tampoco. Juegan las ánimas. Gonzalo. Lamber. Santana. Mike. Le quedan 7 segundos de posición del balón. 3, 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 3 puntos para el equipo animeño. Cerretero estuvo Michael Ernst. Mario Esplandes. 52 para la Sánima. 54 para el equipo de Puerto Montt. Se acerca la cuenta el equipo animeño. Ulloa. Barche. Barche es de 3. Picar en el anillo. Reboche lo tiene. Neva del Divas por intermedio de Pouso. Santana. Mike. Ahí está Mike. Lo ha marcado Hernández. Mike. ¿Qué pasó? ¿Hay falta? ¿Hay falta de Barche o falta de Bocaré y Mario? En la falta de Barche, el número 15, es la segunda falta personal cuando intentaba el hombre animeño elevándose en su propia zona del jugador Barche. 9-0 en la racha del equipo valdiano. Hizo los primeros 3 puntos de Michael Ernst en el segundo tiempo, Mario. Sí, señor. Muchas gracias. Ahí está. La segunda. Arriba, vale. Arriba, vale. Primer lanzamiento arriba, punto, vale. Me corrigen que debería ser la tercera falta, ¿no? ¿Está bien eso, Mario? En la tercera, debería ser la tercera, no la segunda. Es la segunda falta de Barche. Segundo lanzamiento también arriba, punto, vale, punto, vale. Cuenta y golada. 54 para el equipo primeño. 54 para Portomón. Se está jugando el tercer cuarto, restando uno con 43. La pelota tiene Ulloa. Para Marcelo Hernández. La pide Cárdenas. La pelota va para él. Ahí está el calvo. Cárdenas con la bola. Juega para Nico Ulloa. Marcelo Hernández con la pelotita. Camiseta número 10. Manos piso, manos piso. Va a lanzar. Lanzó la pelota arriba con el claxon. La pelota la tiene quien. Vamos a ver quién va a marcar Rodrigo Olivero. La falta es del número 13, José Luis Cárdenas. Es la tercera falta personal. Pero no, al parecer, no hubo absolutamente nada. Solamente los 24 segundos que le pilló al equipo de Portomón. No, no, no. Santana. Mike. Cuenta y colada. Cultiva Deportes. Ahí está la bandita. La pelota la tiene Mike. Va a lanzar. Falta. No vale, no vale, no vale, no vale. Falta. ¿Qué indica Rodrigo Olivero? Una falta de Fernando Bucaréi. El número 9 de Portomón. Se anota con su primera falta personal en el tablero digital. Hay dos lanzamientos libres para el equipo. Para el equipo de Obrero. Bueno, el tablero indica una falta, Mario. Sí, dije una falta de Fernando Bucaréi. Sí, y en la quinta falta del cuadro visitante y nada para las ánimos. Eso significa que han defendido muy bien. Gracias. Gracias. Primer lanzamiento del hombre de Punta Arenas. Pouso. Vicente. Marró. Erró. Segundo lanzamiento. Arriba Vale. Arriba Vale, punto. También por uno arriba el equipo limeño. 55 para el local. 54 a la visita a Ulloa. Vete una mano Gonzalo. 13-2 en la racha de este rato. Bart. Bucaréi. ¿Qué pasó? Falta. Hay falta en la zona pintada que defiende el equipo limeño. ¿Qué está cobrando Mario? Se la anotan al número 10. A Michael R. Sería la tercera falta personal del hombre limeño. Santana. Gonzalo. El número 9, Santana, la segunda. Ok. Otra vez hay otra falta. Santana al curio ahora. Hernández le pide a Bart que juegue más abajo de la tabla porque lo marca el curio Santana que explote más esa posición. Le ha insistido en este rato que ha entrado el jugador de Portobón. Ahí está Marge. Arriba, punto. Vale. Segundo lanzamiento de Joaquín. Uno, dos, tres. Botecitos. Pérez de rodillas. Pelota. Arriba. Pica en el anillo. Arriba. Va. Se que quería bajar el rote. Cárdenas no puede. La tiene Michael. Juega para Gonzalo Santana. Gonzalo para Vicente Pauzo. La va cambiando para el Seba. Para Mike. Acosaba de un golpe de Pauzo de Bucaray. Ahí está Marge. Vale, 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 vale. Tres puntos más para el equipo limeño. Conocemos marcador y tiempo, Mario. 58 para la Zenima. 55 para Portobón. Restan exactamente 23 segundos. Ulloa. Ulloa con la prota. Va a penetrar Ulloa. Ah, prefiere jugar ahora para Bucaray. Falta, falta. Falta, no vale. Tenía la pelota Ulloa y es falta. Vamos a ver a quién le está marcando Rodrigo. A Michael Herr, la tercera falta personal del más experimentado del equipo animeño. Hay cambio. Tiene que ir a descansar entonces Michael Herr. Con tres faltas personales. Gonzalo Nore está en el terreno de juego. Camiseta número 7 en tronces. Para Nore. 22 puntos Michael Herr. Dos triples convertidos. Cárdenas. Marcelo Hernández. Ahí está el chelo. Marcelo con la pelota. Tiene la posibilidad de entregarla para Barch. Le quedan cuatro segundos. Barch lanzó la pelota para arriba. No puede notar el rebote. Lo tiene otra vez el equipo de Valdiviano. Se viene con todo Gonzalo. Ahí está Gonzalo. Va a lanzar. Lanzó la pelota para arriba. Suena el claxon indicando que el tercer cuarto ha terminado. 58 para el equipo animeño. 55 para el equipo de Portomón. Sí, ha sido un partido parejo hasta ahora. 49-37 los porcentajes favorables a las ánimas ahora. La diferencia en racha las han marcado los triples. Inicio del cuarto. Que le propinó primero Portomón a las ánimas. Y de vuelta le defiende un rato. Le cambia la perspectiva de la ofensiva cuadronimeño. Y con un par de triples de Michael Lenz por ahí que aparece. Anotándose la lista como goleador del equipo. Marca un 58-55 para lo que va a ser el inicio del tercer cuarto. Del último cuarto, perdón. El último cuarto y ya se está jugando. La pelota la tiene Ulloa. El Nico, el Nico, el Nico, el Nico, el Nico. 3-3-3-3. Punto. Igualada. ¿Cómo perdió? Recién al ataque el equipo de Valdiviano. La verdad que acá se le da un infarto a Jorge Luis Álvarez. Recordemos que en el equipo de Portomón está el Pato Ruyo que volvió. Y también está ahí en su Navarrete. La pelota la tiene Valdivia. Las ánimas. Ahí está jugando Honores. Ahí está Honores. Honores, Honores. Honores. La pelota va arriba. El remote. Él lo baja Navarrete. Juega para el Nico. Ulloa pasa por dónde. Recuperó Valdivia la pelota. Pisaba la raya. La pelota la tiene Gonzalo Lambert. Queda corto Lambert. Dios mío, señor. ¿Fue falta o no fue falta Mario Flandes? La verdad que no me parece la falta. Fue limpia la defensa del jugador de Portomón. Navarrete. Hacia atrás para Ulloa. Ahí está Ulloa. Se va a meter a zona pintada. Juega hacia afuera ahora para Navarrete que lanzaba detrás. La pelota va arriba. Lambert se queda con ella. Juega para Gonzalo. Con mucha cachaña el Chelo Hernández en la última jugada con Lambert. Para la hora de defender. A eso me refiero. Lo que no ve en el árbitro la pudo hacer de agito. Justo en el codito. Lanzaba Lambert. No pudo. Se viene con todo. Otra vez Ulloa para Navarrete. Navarrete para Marcelo Hernández. Hernández va jugando para el pato Arroyo. Ahí está el patito. Arroyo con la plota. Va jugando hacia atrás ahora para Cárdenas. Cárdenas lanzaba un gancho arriba. Vuelve a recuperar otra vez el rebote. Cárdenas. Recuperó el rebote del calvo. Se elevó. Convierte. Y ahí falta. Hay una adicional para el equipo de Portomón. Mario. Claro que sí. Eso es lo que indica el juez del encuentro. El señor Rodrigo Oliveros. La falta no me alcancé a percatar cuando estaban prácticamente los 10 hombres en el terreno disputando esa falta. En definitiva, fue para Vicente Pauzo la tercera falta personal del hombre animeño. Como conversaba la gente ahí, ¿eh? Un espectáculo, Mario Flacco. Un crack. Solamente un crack. Voy a estar conversando y ver lo que pasa. Yo no podría. Y un espectáculo si llega acá al otro lado. Pauzo la tercera falta personal edicional arriba. Punto vale. La cuenta quedó. Están todos locos. Qué falta de concentración hay de los jugadores. 58 para las Ánimas. 60 para Portomón. Pauzo. Gonzalo. Falta. Ah, no. Caminó. Dobló. Te digo una cosa. Yo a este chico Lambert lo tengo sentado en la banca hace media hora. Qué falta de concentración. Uno. Y lo otro es qué poca actitud para poder resolver algunas cosas. Le puedo graficar algo en la jugada de que cuando convierte el 13 del equipo del cuadro de Portomón. El muchacho no es mucho lo que salta. Llega, lanza. Toma el balón, pero con los brazos estirados. Más que saltar es con los brazos estirados. Increíble. Yo creo que lo que más le debe doler a Álvarez en este minuto es la poca actitud que tienen algunos jugadores. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Ah, lo hemos dicho hasta el cansancio en realidad. Y de hecho lo han dicho en los partidos también. Más actitud, muchachos. Más actitud. Esta es cuando, Mike. Las pelotas van para Gonzalo Zanomagui. Arriba, vale. Vale, 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 vale. Dos más. Mario Flan de Valderrama. La cuenta quedó. 60 para el equipo local, 60 para la visita, 7 con 35. Nos separan de el término del partido y la falta fue del número 10 del Chelo Hernández. Se nota con la tercera falta personal, vale los dos puntos de Gonzalo Santana. Hay un lanzamiento adicional para el equipo arimeño. Deben secar la pelotita. Deben secar la pelotita. Que este sí tiene actitud. Pero carente de algunas cosas técnicas es importante. Pero actitud tiene, defiende. Para hacer una pelota específica está espectacular. Descongestiona a Mike Leagán inteligentemente el juego. Le da espacio para que tenga transición y de inmediato ataque largo. Lo que no ha hecho el resto. Un poquito de intensidad yo creo que le falta a la área. Un poquito de intensidad. Y ojo que Portomón adelanta un poco su defensa para colocarle un poco más de presión. Entendiendo que tiene que ir restando. El lanzamiento adicional arriba, punto, vale. Por uno arriba el equipo arimeño. 61 para el local. 60 la visita. Esta es Cool TV Deportes. Esta es la bandita de Cool. La pelota la tiene Ulloa. Y cómo penetró el pequeño. Cómo se metió el pequeño arriba. No todos más. Honores. Arriba, honores. Cárdenas. No se puede a primer paso. Navarrete. Para Ulloa. Ahí está Ulloa. Y falta de ataque. Bien paradito Jorge Guzmán. Falta del Nico. Viene la marca Rodrigo Oliveros. ¿Cuántas tiene el jugador de Puerto Montt, Mario? En la segunda falta personal exactamente restan 7 minutos para que se nos vaya el partido. Está abajo de la cuenta el equipo arimeño por 62 a 61. Ahora se tuve los jugadores de los interiores del cuadro de la Zana. Está mucho rato el partido mirando a Jorge Luis Álvarez. En vez de estar metido en el partido en realidad. Están como acusando que se le van a condorear antes de, por decirlo de alguna forma. Aparece Honores ahora, lanzaba de 3. La planta de arriba. ¡Pouso! ¡Pouso! Pisa la rayada de fondo. Pouso. Pisa la rayada de fondo. Pouso. Marcelo Hernández no salta absolutamente nada. Pero cómo desplaza bien, cómo se ubica bien bajo la tabla. Con el puro cuerpo. Agachando un poco el culo, como dicen los argentinos. ¡Oh! Acá no se puede decir eso para venir. Nada. Cuidado con Jara. ¿Qué pasó con Ulloa? ¿Qué va a marcar otra vez? Rodrigo Olivero. La cuarta. ¿La cuarta de quién, Mario? De Michael R. El número 10 animeño. La cuarta falta personal restando largos. 6 con 29 para que finalice el partido. Debe haber un cambio. Debe sacarlo, Camilo. El tema de lo que ocurre es que no hay cambio en defensa. Hay cambio en defensa automáticamente faul. Navarrete. Ahí está Navarrete. Navarrete. Había un codazo. Había un codazo. Sí, señor. Lo vi de acá. El peladito. Cárdenas. José Luis. Muy bien. Lo detectaron justo a tiempo. La tercera. La tercera personal de José Luis Cárdenas. Ah, yo sé que estaba metiendo el diario, Víctor. Muy tarde. Pauso. Honores. Mike. Guzmán. Ahí está Guzmán. Se para, Guzmán. Lanzó. No puede anotar. Tampoco puede bajar el rebote del equipo de Valdivia. Navarrete se viene con todo ahora. Ahí está el número 5. Navarrete juega por el medio para Ulloa. La plata va para Hernández Hernández. Hernández jugaba para el patito Arroyo. Hay una mano con Falta. ¿Quién es el infractor en el equipo de las Ánimas? Gonzalo Honores, el número 7. Se anota con la primera, no, la segunda del partido. Hay cambios en el equipo animeño. Ingresa Martín Cárdenas en el equipo de Jorge Luis Álvarez. Abandona Vicente Pauso. Se va Pauso. Con mucha suerte tuvo el equipo animeño, hay que decirlo. Bueno, Navarrete no vio pasar y cortar a Cárdenas, que ingresaba solo por bajo la tabla. Era un partido palo a palo, ¿eh? Luego como quedamos. Ulloa, Arroyo. Ahí está el pato. Arroyo, se le va a escapar a la pelota. Se le escapó. Al piso va Guzmán. Cárdenas. Gonzalo. Honores. Para Guzmán. Ahí está Guzmán. Se le va a escapar a la pelota. Guzmán. Se le escapó, se le escapó. Reclama el público. Juanito. Somario, sí. Juanito, yo estoy muy cerca a la jugada. La pelota la golpeó en último instante el jugador animeño. Pegó en sus hombros, en el hombro derecho. Por lo tanto, el saque le corresponde al equipo de Portamont. Viene entonces Rodrigo Olivero. Navarrete. Lo persigue Cárdenas. Ahí está. Navarrete se equivoca. Recuperó la pelota Mike para... El pequeño Martín Cárdenas. Arriba, vale. Qué jugada de Mike Herr para recuperar esa pelota. Por un punto arriba el equipo de las Ánimas. La tiene el Pato Arroyo ahora. Va jugando para Ulloa. Ahí está el pequeño Ulloa. Lanza. Juega hacia atrás para Navarrete. Lanza de tres. Tres, 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 tres. Tres para Portamont. Qué partido, papá. Conocemos, marcador y tiempo. Mario Flan de Valderrama. 65 para Portamont. 63 para el equipo de las Ánimas. Restando cuatro con 49. Y Navarrete tiene 15 puntos. Tres triples convertidos. Está jugando el equipo de Valdivia. La pelota la tiene. Tres triples de honores. Hay falta. Falta del número ocho, Nicolás Ulloa. Sería la tercera falta personal del hombre de Portamont. Un espectáculo. Hay técnico. Las rachas de triples son las que han abierto las brechas de los dos equipos. Ojalá que no se malentice este. Hay técnico. Para el jugador Ulloa, Mario. Y claro, así completa su tercera falta personal. Dos lanzamientos de Michael Herr y reposición en la mitad de la cancha. Ahí está Mike. Frente al tablero. Restando cuatro con 42. Primer lanzamiento arriba, Mike. No pudo. Vamos. Ocho triples de Portamont. Y siete triples en el equipo animeño. Lo que va del partido. Claro, era un solo lanzamiento. Barro. Recuperó ya y puso la pelota en movimiento desde la mitad del terreno del juego. El equipo de Valdivia. Cárdenas la va cambiando para el otro sector. Por favor, aparece Santana de tres. Arriba. Lo pudo. Dios mío, señor. Por dos puntos arriba el equipo de Portamont. ¿Cuánto resta, Mario, para que termine el partido? Cuatro minutos con 20 segundos. Cultivo de Deportes. Marcelo para el Pato. Ahí está Arroyo. Juega hacia atrás para Nicolás. Jugaba. Lanzaba a Navarrete. No puede. Se viene con todo el equipo de Bolivia. Ahí está Mike. Le había falta de ataque. Nada. Aparece ahora lanzando detrás el hombre que va al piso. Cuidado. Recupera la pelota el equipo de Nimeño. Mike. Mike. ¿Qué va a hacer? Se va a jugar el individual. Ahí está Mike. Juega para... Vale, 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 vale. El motoneta. Jorge Guzmán. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. O solo fueron dos. Sí, señor. Dos puntos nomás. Cuenta igualada. Ulloa. Ulloa de tres. Ulloa de tres. La plata va arriba. El rebote. Ay, señor. Lo recuperó el equipo de la Zálema. Se viene con todo Mike. Cuidado que le van a cometer falta. Cuidado Mike. Rubén a Navarrete. Marcelo Hernández pone la calma. Pone la pausa, Marcelo. Para el pato. Ahí está el rollo. Vale, 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 vale. Dios mío, señor. Vale el doble y hay una falta, Mario. Eso es lo que está indicando el juez del encuentro, el señor Rodrigo Olivero. Valen los 12 puntos del jugador de Puerto Montt. Y la falta la cometió el número 7, Gonzalo Nórez. Es la tercera falta personal. Muchachos. Me escucho. Mérito también a lo de Marcelo Hernández. Que tomó la pelota en un costado. Le decía a cada uno, corten, corten, corten. Pidió solo en una de las terceras, el tercer corte a Patito Arroyo. Y terminó convirtiendo también ahí un mérito para el experimentado Marcelo Hernández. 68 para Puerto Montt. 65 para las ánimas. Vale. Solo dos. Le cambió la defensa de Walter Hernández. Por uno arriba el equipo de Puerto Montt. Puyo va. Puyo va. Para Hernández. Se va a meter a la zona pintada de Hernández. Algo está tocando. Algo está indicando Méndez. Hay falta del jugador Guzmán Mario. No me parece la falta. Fue limpia a esa pelota en la defensa el jugador animeño. Pero igual se la cobró nomás. El juez del partido es la tercera del Coque Guzmán. Hay lanzamientos libres para el equipo de Puerto Montt. Por uno arriba el equipo visitante. Restando 2.40 para que el partido termine. Ahí está Marcelo Hernández. El primer lanzamiento arriba. Pronto vale. Le queda un lanzamiento adicional. Marcelo Hernández jugando todo el partido. Sí. Segundo lanzamiento. Ahí está Marcelo. Pecta a rodillas. Flota arriba. Pica en el anillo. Bajo el rebote del equipo de Bolivia por intermedio de Mike. Santana. Gonzalo. Para Honores. Otra vez para Santana. Otra vez para Honores. Va a probar de 3. La pelota va arriba. No puede. No pudo anotar. Ulloa. Se viene Carvajal. Para probar de 3 tal vez. Arroyo. Hernández. Para Arroyo. Se le va a escapar la pelota. Se le fue. Cuidado. Hernández falta. Antideportiva tiene que ser. Ay. Dice que no. Muy bien. Hay falta de Marcelo Hernández. Si le escucho, Mario. La cuarta, Juanito, de El Chelo Hernández. Se va al banco Gonzalo Santana. Ingresa Mauricio Carvajal con la camiseta número 14 en el equipo animeño. Hay lanzamientos libres, sí señor. Porque completas su quinta falta acumulativa del equipo de Puerto Montt. Hay lanzamientos libres para las Ánimas. Y ojo que esa falta baja bajo los dos minutos de Antideportiva. Lanzamientos libres, reiteramos, para el equipo de las Ánimas. 67 para el equipo local. 69 para Puerto Montt. Restando 2 con 10 para que el partido termine. Cultiva Deportes. Presente en el básquetbol. Presente en la liga. El lunes estaremos desde el coliseo principal Antonio Sorbente Rivero. Partido pendiente. Hay lanzamientos libres para Mike. Uno, dos, tres, cuatro, mil botes. Flecte rodillas. Pelota arriba. ¡Vale! 68. Le queda un lanzamiento. 69 tiene Puerto Montt. 23 puntos, dos triples, Michael Earls. Puede sumar. Puede sumar uno más. Ahí está Mike. Lanza Mike y la pelota va arriba. ¡Vale! 69 para las Ánimas. 69 para Puerto Montt. Presiona el equipo limeño. La pelota la tiene Ulloa. Va jugando para Marcelo Hernández. Ahí está el chelo. Para el Pato Arroyo. Honores en la marca. Arroyo por el medio. La pelota la tiene. Hay falta de Guzmán. Tenía la pelota Cárdenas. Hay falta del 13 Valdiviano Mario. No le quedaba otra al coque de Guzmán. Defenderlo con falta. Cárdenas va a la línea de los Zopiros. Y el coque de Guzmán se queda con cuatro faltas personales. Hay lanzamientos libres para el equipo de Puerto Montt. Frente al tablero está José Luis Cárdenas. Camiseta número 3. Vamos a ver qué pasa. Primer lanzamiento de la pelota. Todavía no. Ahora sí, primer lanzamiento arriba. Punto vale. Llega 70 a la visita. 11 tiene Cárdenas en lo personal. ¿Cuántas faltas personales tiene Cárdenas? 3. Segundo lanzamiento entonces para José Luis Cárdenas. Ahí está. Botecito. Cárdenas, recta, rodillas, pelota, arriba, vale. Y hay minuto. Hay minuto pedido por el técnico valdiviano Jorge Luis Álvarez. Nos quedamos en la banca del equipo animeño. Así es, Juanito. Es la banda de CULTV Deportes. Aquí en el gimnasio animeño. Jorge Luis Álvarez se sienta y va a dar las instrucciones. Y lo escuchamos aquí en CULTV. Gonzalo saca voz. No, Chicho saca. Gonzalo. Chicho. Martín. Jorge. Mike. ¿Está? Acá el bloqueo para que salga Martín a recibir. ¿De acuerdo? Y Mike a velocidad acá para recibir y atacar por línea final. ¿De acuerdo? Atacalo. Este jugador. ¿Quién dice que se acaba? Se acabó, se acabó, Chicho. Chicho. Gonzalo. Una vez que ponés la primera cortina que está acá, te abrís. Por si Mike ataca para usar el tiro. ¿Estamos? Aguagó. Y ponemos un picanrol acá. Abierto. Está Martín abierto. Y atacamos. ¿Eh? Vamos. Instrucciones de Jorge Luis Álvarez. Sí. Cada ofensiva del equipo de las Añas gana un porcentaje de compromisos. Se juega en cada una de ellas. Así que ojo. El tema de paciencia ahora y tratar de tener control en la ofensiva va a ser importante a la hora del cierre. Va a reponer el equipo de Bolivia. Ya está jugando Carvajal. La pelota va para Martín Cárdenas. Cuidado con Erz. Cuidado con Erz. Veo un golpe de Juanito en la rodilla. Michael Ernst. Aparece. Ya juega Puerto Montt. Ulloa. Navarrete. Marcelo Hernández de tres. La plata va arriba. Recupró las ánimas. Martín. Martín para Mike. ¡Vale! Arriba Mike. ¡Vale! La cuota quedó. Igualada. 71 para el local. 71 para la visita. Restando 70 segundos. Navarrete. Hernández. Arroyo. Para Navarrete. Otra vez para El Pato. Ahí está Arroyo. Gira. Balanzar. Pienes cual para Cárdenas. La flota va para Ulloa. Balanzo Ulloa. La flota va arriba. El rebote. Lo bajaba. Vamos. ¿Qué va a pasar? Dios mío. Señor. Tanto dio. Cómo bajó el rebote Cárdenas. Cómo luchó Cárdenas. Arriba convierte. Ya hay falta. Yo tengo mis dudas. Y que fue dentro del tiempo el lanzamiento. Me da la impresión que el lanzamiento del Chico Ulloa fue ya con fuera de tiempo. Me da la impresión. Lo de abajo. La tabla viejo. Todos pegados. Pegados a la tabla. Los cuatro. Yo creo que la chicharra lo terminó confundiendo en aquello. El problema es que una jugada de tres puntos. Vamos a ver qué iba a pasar. Vamos a ver. La falta lo cometió. Se ha jugado de tres. La falta lo cometió Honores. Es la cuarta falta personal. Perfecto. Ahí está Cárdenas. Lanzamiento adicional. Cárdenas frente al tablero. La falta va arriba. Vale punto. Vale punto. Y hay un minuto. Básquetbol detenido. Y el minuto lo va a comentar Camilo López. Los 52 segundos son por lo menos tres posiciones, la verdad. Lo importante es que esto tiene que ser un gol rápido, un doble rápido. Tratar de buscar a con el mejor agente ofensivo que tenga el cuadro de las ánimas en este momento. Empieza a buscar. No, pero solamente encuentra. El resto, bueno, Comanca tomó un par de tiros de media distancia, pero el resto no ha producido nada ofensivamente. Entonces ahí es donde tenemos una queja en aquello. Me parece... Yo pondría a Santana al curio un rato en el cierre, ¿ah? Y un jugador que te puede dar algo, un pase extra o penetrar algo, porque no han habido ni siquiera una seña de tratar de atacar el aro para poder hacer otra cosa. Sino que todo es pase perimetral y tratar de encontrar a Michael Lentz. Por ahí también se ha abusado, creo yo, en esta parte final del tiro exterior, donde no ha tenido las ánimas. Buena puntería, en el fondo, como para poder convertir y poder hacer algo distinto. Ahora vamos a ver qué es lo que sale en la pizarra de Álvarez, en el cierre. 52 segundos que quedan para que termine el partido. Se va a renovar el baquetbol. 71 para las ánimas, 74 para el equipo de Portomont. Volvemos el día lunes, no se olviden muchachos, ¿ah? Sí señor. Partidas. Santana. Para Mike. Para honores de tres, honores de tres. Vale, 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 vale. Cuenta y volada. 74 para las ánimas. 74 para el equipo de Portomont. Está jugando Hernández, lo está marcando. Dios mío, señor, ¿qué va a pasar? Cómo lucha Hernández, Dios mío. Cómo lucha Hernández, recupera la plata del equipo de Portomont. Solo, solo, sin marca. Aparece el pato. Aparece el rollo y ya no todos más. Antidesportiva. Antidesportiva, papá. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué va a marcar Giovanni? ¿El 10? ¡No! Tiene que abandonar. Tiene que abandonar. Vamos, viejo, mira cómo... Vamos, tiene que ser antidesportiva, hombre. Algo está marcada y no lo pueden tocar. Giovanni Méndez. Camilo. Sí, fue claramente falta de antidesportiva. No hay ninguna intención de jugar al balón, ¿eh? Pero bueno. Con 21 segundos, o sea, no hay ninguna... Objeción como para no cobrar la antidesportiva. Olivero podría haber revertido ese cobro también, ¿eh? Tranquilamente. Olivero, Olivero se la da a las manos. No, viejo, mal. Cuidado que va a conversar porque cayó una moneda al terreno de juego. Olivero le dice, ya, vamos, vaya para allá, viejo. Son el claxon. Carlton Johnson pidió el minuto. Me quedan dos minutos a CJ por si acaso, así que... Ha pidido rápidamente el minuto. Nos quedamos en la banca de Valdivia, Mario. De las ánimas, diría yo. Perdón. Bueno. Sentamos micrófono, Mario, adelante, por favor. Le damos uno abajo, hay que cortar con Pau. De acuerdo. Venimos acá, todo el campo. Defendemos dos, tres pasos. Así la podemos robar y cortamos. Que nos queden 16, 17 segundos para atacar porque no tengo más minutos. Hay que venir desde allá. Si no, hay que defender tranquilo, no pasarse de largo. Ey, Gonzalo, no querer robar la pelota, hay que aguantarlos. Hay que aguantarlos, que vayan para adentro. Hay que aguantarlos con pecho firme. A ver. Escuchame. ¿Vas a seguir con Hernández? Bien. Aguantarlos acá. No, ellos van a jugar a la pelota, hasta que van a romper. Tranquilo, aguanten el uno contra uno. Sí, pero lo más importante es aguantar el uno contra uno, no querer pasar de largo. Instrucciones de Jorge Luis Álvarez. No está Hernández, ¿eh? Vamos, Juanito. Perfecto. No está Marcelo Hernández en el terreno, Camilo. Sí, no está Hernández. Está claro la ofensiva que viene después de vuelta. Y ojo acá. Fue una falta antideportiva clarísima. A 24 segundos, a 21 segundos del cierre. El reglamento del básquetbol uno solo, en realidad. ¿Qué pasó? Sigue tirando monedas. Me escucho. Hernández tuvo que irse por el límite de faltas personales. Cuidado. Rodrigo Olivero va a la mesa de control. Sí, por el problema de las monedas. Una moneda. Vaya, Marito, a ver qué pasó. Son los mismos, disculpa Mario y todo el cuento, son los mismos que te han tirado monedas todo el rato. Ojo con eso, ya está el partido ahí, no desconcentremos al club. Pues bien. Hay lanzamientos libres para el equipo de Valdivia. Cárdenas. Vale el primero. Vale el primero. Segundo lanzamiento para Martín. Concentrado Martín. Martín con la bola. Lanzó la pelota arriba. Vale, 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 vale. Vale y hay minuto. Vale y hay minuto. Pedido por la banca de Puerto Montt, Camilo. Tendrán escuchar banca de Portobón. Marito, vamos a la banca de Portobón para ver qué lo que dice Marito. Vamos a hacer correr un poquito a Mario Flande que está al otro lado de la cancha. Es importante porque le hace un favor Johnson porque le deja para poder degramar la última ofensión. Vamos a hacer el box. Ya. Baje tu mesa, saca el balón. Bueno. Pato al lado del balón Nacho Acá José Nico Yo quiero el siguiente La pantalla acá Y Pato automáticamente Un poco más arriba Más arriba de la línea 3 Porque vamos a sacar al lado Acá pantalla, cuando hace pantalla Venga a buscar el balón Pato Automáticamente venga Y si tiene, romper Y si no, jugamos 5 abiertos Exactamente Ahí está Navarrete dice Concentrado, concentrado Lo importante de esto ¿Qué es lo que hace defensivamente Lasagna? ¿Y cómo intenta cerrar? El tema de lo segundo que es importante A la hora de poder manejar esto Es difícil mantener la calma y todo Marjador igualado 76 para Las Árimas 76 para Puerto Montt Restan 22 segundos La posición del balón le corresponde al equipo de Puerto Montt Ahí va Joaquín Barthes Se va a poner en movimiento la pelotita Aparte, ya como para Navarrete Navarrete Para Ulloa Mete una mano Cuidado, si no hace falta Sigue la pelota Ulloa Ahí está Ulloa Juega para Navarrete Lanza de 3 Dios mío señor Salto yo Dios mío señor Arriba Fueron 2 Se viene con todo Otra vez el equipo de Valdivia Va a probar de 3 Dios mío señor Se apresuró Martín Partido terminado Se apresuró Martín 76 para Las Árimas 79 para Puerto Montt Lamentable Pierde otra vez el equipo animeño Camilo Sí, el último triple que consiguen En realidad de otro partido Un partidazo A ver si ha roto No fue un tema de los árbitros Sino que me parece que la falta Puede haber sido falta de Antideportiva Se pierde un partido más Que eso es lo que queda en el tintero La frialdad de los números es así 79 para la visita 76 para Las Árnias